Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al top 5 mejores armas de Call of Duty Black Ops 2 chavales Un vídeo el cual tenía muchísima, muchísima ilusión por traeros la verdad, muchísima ilusión El cual he estado subiendo a lo largo de mi vida de Youtube, he estado subiendo los top 5 mejores armas de todos los Call of Duty El cual en algún que otro me falta obviamente, pero hoy tenía ganas de subir top 5 mejores armas de Call of Duty Black Ops 2 Así que empezamos chavales Para empezar chavales, en esta quinta posición empezamos bastante fuerte Ya sabéis chavales que Black Ops 2 es un juego en el cual se destacan mucho las armas Hay muchísimas armas muy buenas obviamente, están de verdad muy equilibradas Y antes de deciros chavales, el primer top 5, es decir que todas las armas las he estado probando otra vez chavales Otra vez, sin accesorios, con accesorios, sin ventajas cuáles, con qué ventajas Todas iguales, todas iguales chavales, todas las clases eran iguales chavales Los he probado con silenciadores, sin silenciador, con punto rojo, sin mira, con mira, con por ejemplo mira ACO Para ver qué potencial tenía ese arma Cada una de las que he elegido, la verdad que me ha costado mucho hacer el top Pero yo creo que para mí, obviamente este top 5 mejores armas de Black Ops 2 es de mi opinión Espero también que vosotros me digáis, para saber yo vuestra opinión, que me digáis Y me digáis en los comentarios vuestro top 5 mejores armas 5 chavales, empezamos con el número 5 Ya sabéis chavales, un fusil de asalto, el cual es semiautomático Te lo dan creo que en uno de los últimos niveles, si no creo que te lo dan el último El cual os he dicho muchísimas veces que es un buen arma Pero el cual es difícil de encontrar La cual estamos hablando de la SMR chicos Perdón, fusil semiautomático Tiro a tiro, muy estilo a la fal El cual tiene un daño muy bueno, pero si le tienes que dar bien las balas Obviamente de pecho para arriba en la cabeza va fabuloso Ya sabéis chavales, esta SMR no me sé del origen Sinceramente no voy a decir el origen de ningún arma Porque bueno, mejor son inventadas y tal Así que bueno, ya sabéis, fusil de asalto Semiautomático totalmente Asesorios que os pondría, como siempre a todos los fusiles de asalto Le pongo yo siempre culata Y también pues no hace falta que tengas puesto el selector de tiro Porque si eres rápido y hábil con el dedo Puedes matar muy rápido Lo que sí te puedo decir Es que te pongas por ejemplo cargador doble Ya sabéis, cada dos recargas Una de ellas es rápida Y también empuñadura Porque tiene un retroceso muy grande Al tener un retroceso el arma se te va muy para arriba Por eso es recomendable chavales Que apuntéis con este arma A la altura del ombligo para arriba Porque si vas disparando bien El retroceso te va tirando para arriba Y le puedes dar en la cabeza quizás de milagro Así que bueno chavales Siguiente top Con el número 4 chavales El número 4 casi estamos entrando en el podio La verdad En un podio bastante dificultoso Como os he dicho antes Pero bueno chavales En este caso entra un subfusil Si chavales entra el único subfusil Que para mi es uno de los mejores Obviamente chavales Este subfusil me ha costado mucho Ponerlo en este podio Básicamente porque Hay muchos subfusiles Es verdad Está por ejemplo la Scorpio Está la MSMS Está la PW Las chicos La Peacekeeper No la cuento porque es del DLC Pero cual me falta chavales La MP7 Chavales ya sabéis Subfusil Muy mítico El cual estaba en Modern Warfare 3 Con cual Era una arma muy chetada Y está aquí Vuelve en Black Ops 2 El cual La MP7 Es para mi Una de las mejores De los mejores subfusiles Actualmente En este Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis Totalmente automática Un disparo desde cadera Bastante Bastante preciso Y más si le ponéis Mira, láser Y silenciador Perdón Muchos de vosotros me preguntáis ¿Vo qué mejores asesorios? ¿Por qué usa la MP7? Me gusta la MP7 Porque es un arma En el cual Te puedes enfrentar Bastante fácil Desde lejos Y desde cerca Con los enemigos ¿Vale? Ya sabéis Es un subfusil Pero desde lejos También mata bastante ¿Vale? Hay que decirlo Que mata bastante Obviamente Tienes que tener buena previsión Pero en general Mata muy bien el arma Aun llevando silenciador La verdad ¿Asesorios que os consejo chavales? Pues ya sabéis Lo típico ¿Vale? Os aconsejo silenciador Yo soy mucho de partidario Yo lo dije muchísimas veces Que soy partidario De llevar silenciador También os podría llevar Mira, láser Para apuntar Desde la cadera Bastante, bastante bueno No hace falta muchas veces Ni apuntar Sino con la mira, láser Tienes un apuntado Bastante bueno Desde la cadera Así que si no habéis probado Probadlo chavales También os puedo decir Que pongáis cañón largo Por ejemplo Para que tenga más alcance Este arma Este subfusil La verdad Y poco más La verdad También os podría decir Que si queréis ser más agresivo Y tal Os podéis poner empulladura O cargador Rápido ¿Vale chavales? Ya sabéis Número 4 MP7 A lo mejor muchos de vosotros No estáis en Por así decirlo Están de acuerdo conmigo A lo mejor pensáis Que la P2L es mucho mejor Que la MSMC Para mí Antiguamente Era la MSMC ¿Vale? Un subfusil Muy bueno Se usaba mucho En competitivo Pero lo nerfearon Lo nerfearon Hasta tal punto En que se convirtió En una auténtica Basura De subfusil Ahora Actualmente Si sigue matando Y tal Pero no era ese subfusil El cual Te sacabas Con un cargador Te podía matar A 5 o 6 Perfectamente Tú solo ¿Vale? Obviamente Cogiendo el respawn Pero bueno Son cosas que pasan Call of Duty Así Call of Duty Tiene fea Las armas Muy tochas Y es normal Yo también Estoy de acuerdo En eso Chavales Así que bueno MP7 Chavales MP7 De verdad Probarla Subfusil Increíblemente Bueno De verdad Pasamos Al siguiente top Chavales Y Medalla De Bronze Para chicos Un arma El cual Me habéis dicho Muchísimo Que traiga vídeo Muchísimas Cosas Que este arma Es la AN-94 Chavales Esa AN-94 El cual Siempre está Peleándose Con la Escarache ¿Cuál Prefiere Fuego AN-94 O Escarache Chavales Este Podio Número 3 Se la lleva Se la lleva Perdón La AN-94 Ya sabéis Fusil De asalto Totalmente Automático Se parece Mucho A la AK-47 Obviamente Más o menos Están Más o menos Relacionados Obviamente Es un Fusil De asalto Muy parecido ¿Vale? Es parecido Más o menos Estéticamente Tampoco Hablando un poquito En general ¿Vale? Algunas cositas Se parecen mucho Ya habéis visto Supongo No sé Qué decir Mucho De AN-94 Chavales Habéis visto Muchos Vídeos De Youtube Que han subido Partidas Con este Arma Es una Auténtica Destrozadora De hombre Es una Auténtica Matanza De hombre Pero Antiguamente ¿Vale? Antiguamente Era la Mejor Arma Del juego Era una Auténtica Burrada De Arma El cual Pues La verdad Que se notaba Un montón Es que te mataban Muy rápido Y Bueno ¿Por qué ¿Por qué La has puesto En este top? Este no se lo merece Para mí Sí Chavales Para mí Sí También Le he metido Un nerfeo Bastante Importante El cual Pues Bueno Pues Tuve que Tuve que Bajarla Y Digo Bueno Pues mira Top 3 La verdad Que se lo merece Muy bien Aunque le hayas metido Un nerfeo Se lo merece Bastante fuerte Sinceramente Y Bueno Chavales ¿Qué puedo decir De este De este Arma Perdón Pues nada Tiene Full automatic O sea Es totalmente Automática Tiene un retroceso Muy pequeño Sinceramente Al ser Un arma Automática Tiene un retroceso Muy muy Pequeñito El cual Bueno Pues La controla Muy bien Hay que decirlo Este arma Es muy fácil De controlar Cualquier persona Puede controlar Este arma Y si no lo habéis Hecho Empezar Ahora Chavales Asesorios Que os puedo Recomendar Para este arma Chavales Como siempre Culata ¿Vale? Para todos los fusiles De asaltos Yo uso culata Necesito Moverme Rápido A la puntada También Te puedo decir Por ejemplo Silenciador Cargador doble Ya sabéis Como he dicho Antes En el top 5 Con la SMR Perdón Cargador doble Cada dos recargas Una de ellas Es rápida ¿Vale? Y poco más La verdad Hay mucha gente Que usa empuñadura Que usa desenfundado Y tal y cual ¿Vale? Yo no soy partidario De eso La verdad Porque Bueno Es un asesorio Que pierdes Pero si Lo que te puedo Recomendar Si quieres Si a lo mejor Con esa mira Metálica Que tiene La verdad Porque es una mira Metálica Un poco Dificultosa Si estás empezando En Call of Duty Te recomiendo Que te pongas Punto rojo ¿Vale? Para ir practicando Con el arma Para ver Como es El reto El cual Tiene poquito Como ya he dicho Para manejar Esos tiempos De recarga Esos temas Auténticamente Dios Va a morir Va a morir Es que va a morir Es que es así Chavales Así que chavales AN94 Top 3 Medalla De bronce Super merecida La verdad Pasamos Para el top 2 Y la medalla Es apenas El potencial Con tus amigos Con tu La gente Yo que sé Con quien tú quieras Chavales Vas a reventar Ya sabéis Una fal Semi automática Se le puede poner Selector de tiro Como casi todas las armas ¿Vale? Y la verdad Que con selector de tiro Revientas mucho Hay que decirlo Este arma Con selector de tiro Revientas mucho Chavales Pero mucho 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 ¿Por qué? Porque tiene un daño Muy alto ¿Vale? Tiene un daño Demasiado alto El cual Anteriormente Cuando salió Este juego Esta fal Tenía el daño Aún más alto Era una auténtica Matanza La tuvieron que quitar De competitivo Básicamente Porque era una auténtica Chitada Todo el mundo Utilizaba esta arma Todo el mundo Cogía ese arma Y de un tiro En la cabeza Te mataba Y de dos tiros En el cuerpo Más o menos Te mataba también Era una auténtica Pasada de armas Chavales Era una auténtica Pasada de armas También es verdad Que por ejemplo En Call of Duty Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 También estaba la fal La cual La fal No era muy buena En Modern Warfare 2 Pero ha llegado En este Call of Duty Black Ops 2 Y ha reventado También estaba en Black Ops 1 Y tampoco era muy buena Hay que decirlo El daño era pésimo Era muy malo el daño A no ser que sea rápido Con el dedo Pero lo puedes matar Pero en este juego Chavales En este Call of Duty Black Ops 2 Es una auténtica matanza Tiene 30 balas Más o menos De cargador Y asesorios Que os recomiendo Chavales Pues Tulata Y Punto Ro Chavales Son dos asesorios Bestial Dos asesorios Que matas muchísimo Porque entre que te mueves rápido Y si eres rápido Con el dedo A tope Chavales Vas a ser La auténtica muerte En la partida Chavales Así que Medalla De plata Para nuestra amiga Fal La verdad Un fusil de asalto Semiotomático El cual Que ya os digo Es una burrada Chavales Es una burrada Así que pasamos Al top 1 Que supongo Que ya sabréis Cual es Y en efecto Chavales La medalla De oro Este top 1 Top 1 Perdón De top 5 Mejores armas De cada Es Las caraches Chavales Ya se sabía Se sabía un montón Me veis muchos gameplay Me veis utilizando En directos Esta Es Una auténtica Pedazo De arma Chavales Una auténtica Pedazo De arma Muchos de vosotros Pensáis que la N94 Es mucho mejor Que la carache Para mi no Chavales Para mi no Este Esta carache Sinceramente Esta carache Tuvo un problema El cual Como antiguamente La N94 Era mucho mejor Bueno Pues le hacía la sombra Pero cuando la nerfearon La N94 La carache Empezó a coger forma A hacerse más grande Y todo el mundo Si tu juegas ahora mismo Actualmente A 27 de septiembre De 2000 De De septiembre Perdón De 2018 La mayor parte De los jugadores Juegan con la carache ¿Por qué? Porque es el mejor arma Es la que tiene más daño En general Es la que tiene más versatilidad Es la que tiene una mina de hierro Perfecta 32 balas en el cargador No tiene apenas retroceso Es algo bestial Sinceramente Es algo bestial Chavales No puedo decir mucho Sinceramente De estas caraches Ya sabéis Que por ejemplo En sagas anteriores Como por ejemplo Modern Warfare 2 Salió Esas caraches La cual Tenéis un vídeo Hace poco Que subí con ella Es una bestialidad También Pero tiene un cargador Muy pequeño En ese Modern Warfare 2 En este juego La han mejorado Y encima de que Rápida Tiene un cargador más grande Es increíble Yo no entiendo Yo no sé a qué se le ocurrió Aquí a Blanco 2 Por este arma tan cheta La verdad También estuvo Una de las familias De la rama De la carache Que fue la cara L En Modern Warfare 3 Sí Modern Warfare 3 Todo el mundo Todo el mundo Creo que en ese momento Usaba la cara L Perdón Porque era la mejor arma Hasta que le pegaron Un pequeño nerfeo Y cambiaron las tornas De la cara L Pero todo el mundo Se sacaba MOA Yo me he sacado MOA con la cara L Tú Creo que La persona que está Viendo el vídeo También te ha sacado MOA En Modern Warfare 3 Con la cara L Porque la cara L Es una auténtica Pasada chavales Que puedo decir Asesores que os digo Que siempre os digo Hice un vídeo hace poco De cuál era La mejor clase Para Blanco 2 Salía este arma chavales Es que esta es La mejor arma Lo he comprobado Lo he puesto Con silenciadores Lo he puesto Con mira Con culata Sin culata Le da 3.000 millones De vueltas Cualquier arma chavales De verdad De verdad Es sencilla de utilizar Es fácil Intuitiva Parece Yo que sé Un móvil chavales Parece un Un móvil Un iPhone Chavales Que es súper fácil Parece un juego Solamente de los marcianitos Pues igual Este arma es igual Asesorio chavales Yo siempre Doy los consejos De poner siempre culata Como ya he dicho Culata siempre Los fusiones altos Y el asesorio Que siempre le pongo El silenciador Básicamente Porque con el silenciador Le quito alcance Si Le quitas alcance No sé con ese cuánto Si Pero no me ven Y aparte Pues no sé Como que parece Que tiene más daño Es como que tiene un bug Al igual que la Un MP45 De Modern Warfare 2 Que cuando tú le ponías El silenciador Era un machetada Pues igual Chavales No sé También podéis ponerle Cañón largo También podéis ponerle Lo que viene siendo Cargador rápido Que más Que más Que más Selector de tiro Obviamente no se lo pongas Punto rojo También Tampoco se lo pongas La verdad Es una tontería Porque la mira Que tiene de serie La mira metálica Con la que Te viene de serie Cuando tú te pillas el arma Por primera vez Se arma es increíble Se arma Va muy bien Tío Y encima Cuando estás A larga distancia Y le pegas Tiro a tiro O sea Dale solamente Un golpe Al gatillo ¿Vale? Lo matas Tío Y es que no tiene retos Es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Chavales Aquí finaliza Este top 5 mejores armas Del Call of Duty Black O2 Espero que os haya gustado Sinceramente Espero que hayáis gozado Este top 5 mejores armas Me gustaría que vosotros mismos Me dijeseis En la caja de comentarios Que todo el mundo Dijese Su top 5 mejores armas Sinceramente Me da igual Que no sea lo mismo que yo Me quiero saber Vuestra opinión Sincera Eso sí Sin cortar respeto Obviamente Yo quiero saber Todo de vosotros Yo quiero crear feedback Con vosotros Y por cierto A lo mejor vosotros Estáis preguntando ¿Por qué no lo has hecho en 2.0? No quiero hacer los 2.0 He puesto click Con cada arma Para que veáis Su potencial Con el arma Sinceramente Y yo creo que en este vídeo No me hacía falta Ver que me veáis todo el mundo Aparte soy muy feo Lo normal Y bueno Chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Que os ha parecido Darle un pedazo de like Comparte este vídeo Por favor Se agradecería un montón Para que llegue a muchas más personas Si no te has suscrito Te puedes suscribir ahora Y bueno chavales Si queréis Otro top 5 Mejores almas De cualquier Call of Duty Me lo decís Tenéis unos cuantos A lo largo del canal De Modern Warfare 2 De Black Ops 1 De Call of Duty 5 De Black Ops 2 Faltan unos cuantos Si queréis que lo suba al canal Me lo decís chavales Así que Nos vemos Próximo vídeo Adiós Y ya estáis ¡Amen! 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 ¡Amen!